y me encabrede con los mil demonios como una bomba mi madre fue y no quiero atropellar es mi segundo perro que atropellen así que queridos y bien grueso y no no quiero otro y qué le pasó al primero lo atropellaron igual igualito también pinches hay consejos y como se llamaba trivi también no va a ser un control c control v no wey neta es legal en serio le pusimos el mismo nombre wey y sabes cómo es el perro wey la neta te digo que mi jefa lo lloro porque porque cuando mi jefa se enfermo el único verga que estaba parado en las puertas cuando estaba enferma era el perro y es lo que mi jefa lloro wey porque fue el único hijo que estaba allá a la oreja estábamos iscribete Y mi jeba me preguntó Vamos a adoptar a ver otra perro Ni madres le digo Oye pues no te entro la nostalgia ¿Ah? No te entro la nostalgia wey Si wey La madre si wey Ya no si me entro la nostalgia wey No es que verga wey El primero también era Pitbull No el primero era un labrador Era un labrador pero si Gordo gordo Estas viendo un chorizo fricante pero Labrador Pero ese verga si era Si era oposiente Si que le decía Se quedaba sentado wey Estaba bien entrenado ¿Cuántos días te duró wey? El primero si me duró wey Como Ponle tú Yo tenía como Como 7 años wey Yo Ese verga Me sentaba sobre él y Le digo Trivi corre Y un día Todo gordote me cargaba wey Imagínate wey Este carro es de mi niñez Por eso el nombre es igual Trivi 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 Maxxs No Vamos No No Cuidado 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 La Epoca de los Humanos terminó ya hace tiempo. Ah perro, no fuimos récord. Ahora nosotros dominamos este mundo. No, fue 36. No, fue 26 pa. No, fue 36 wey. No wey, ahí está mi stream pa' quedar. Te invito a ver el stream por 3 horas. Por 3 horas. ¿Y tú Albex no tienes perros? ¿Gatos? No, yo tenía uno papi. ¿Qué pedo? ¿No te has encariñado con un perro o un gato? Sí, pues sí, nada más con uno wey. Con uno wey. Ahí liban la cuenta. No wey, yo sí tuve uno wey, pero... Cuando tenía 6 años. Realmente era de mi hermana. Era de mi hermana. Se llamó Joker. Joker. Este... Ese perro wey. Yo cuando estaba chiquito me le montaba wey. Pensaba que era un caballito pero... Chiquito wey. Chiquito wey. Chiquito wey. Chiquito wey. Me le montaba ese wey. Paso, respétame. Y ya de ahí wey. Como pues nuestra economía nunca fue buena wey. En ese tiempo. En ese tiempo. Nos tuvimos que mudar la casa de... Cerca de una casa de la abuelita wey. De ahí wey. De ahí wey. Decidimos regalarle el perro a uno de los familiares de mi papá wey. Ajá. Y como... Tengo varios tíos por parte de mi papá. El menor era el más pendejo. El más negadicto. El más idiota. El más idiota. Ok. Entonces... Adelante de ese hermano tenía otro. Es que eran mis hermanos. Mi jefe con ellos. Sí. Qué man. Ese wey solda... El otro soldaba. Era dueño de pendejadas de soldar. Y el otro era el chalán. Bueno, eran sus hermanos, ¿no? Sus hermanos, ¿no? Ajá. Y... Ese wey se le quedó el perro, wey. Chalvex. Y cuando nos quedan... Ajá. Cuando nosotros íbamos a visitarla, el perro siempre lo teníamos en el techo. En el techo. Lo mames. Estaba en el puro sol, wey. O sea, en ese tiempo no hay perro, no había mucho sol. No era tanta la gravedad como ahorita. Ahorita. Ah, no. Ahorita está que cubrir el sol. Por ejemplo, estamos hablando de siete... Cuando yo tenía siete años. Cuando yo tenía siete años. Seis o siete. Cada año es un grado más de calor, wey. De calor, wey. Dos o... Uno o dos de calor. O sea, en ese tiempo no hay perro, no había tanto calor. No había tanto calor. Pero... Un día lo bañaron con cloro. Cloro. No mames. No es mames. No mames. No es mames. Si lo bañaron con cloro, wey. Que lo querían ser güero o qué? No sé, wey. Pues el perro de por si era blanco, wey. No mames. Pero los estúpidos le pusieron cloro, wey. No mames. Y en eso el perro bajó. Y corrió, y corrió, y corrió. Y en eso... Pues si, wey. No mames. Lo siguió en su camioneta, wey. Junto con el otro estúpido, para alcanzarlo. Y el perro corrió, wey. O sea, así como tratando de huir de ellos. Estás asustado. Y en eso, pues, lo atropelló un carro, wey. Wey, wey. Wey, wey. Wey, wey. Esto fue aquí en el puerto de Veracruz. Puerto Veracruz. Y... Y... La verdad, pues... Decidí adoptar uno. Yo tenía muchos ganas de un perrito. A mí nunca me ha importado las enfases, wey. Inclusive soy mucho de adoptar, wey. En eso, mi mejor amigo, de los nueve años. Se llama Gilberto. Alias el Fucanagas. Lo quiero buscar. Gilberto. Me... Me dijo, oye, yo tengo un primo que... Que tiene un perrito. Pero la verdad, lo maltrata. Y me gustaría que tú lo cuidaras. Porque aparte ya no quieren... Ya no quieren que... Hacerse cargo de él. Hacerse cargo de él. Bueno, wey. Ya no lo quieren, pues. Yo era muy fan de los videojuegos. Desde hace... Uf. Y yo sé que... Oye, yo sé que tiene que ver con eso. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, wey. Estoy en la casa del primo, wey. Puta madre, wey. Puta madre, wey. Los tenía. Juegos de Playstation, wey. De Playstation, wey. Madre, wey. Padre, wey. De guitarra. Batería. Batería. Y el perro, wey. Y el perro, wey. Con un lazo, wey. Con un lazo. Ni siquiera se podía mover para tomar agua. Para tomar agua. O sea, literal se estaba arcando el perro, wey. Arcando el perro, wey. Eso. Me dio mucha tristeza, wey. Esa gente culera. Sí, wey. Y en eso ya me lo quedé yo, wey. Tenía las atenciones. Mi mamá me enseñó a cuidarlo, wey. Cuidarlo, wey. Me enseñó a cuidarlo, wey. Me enseñó a cuidarlo, muy todo bien, muy todo bien, wey. Que alguien me ayude. Misión, misión. Bueno. Después de. De esos, wey. La neta este. La neta este. Me encaricó mucho por él, wey. Lo sacaba a pasear. Pero nunca le levantaba la mierda, wey. Porque la neta me daba asco y me daba asco. Quítico niño pentejo de 9 años Mi papá se hacía cargo de él Pero lo trágico de esta historia Es que como nosotros nos mudamos De Tamaulipas A Veracruz Nuestra economía no fue muy buena Y pues cuando digo economía No tenemos nada para llevarlo a un pargario El perro se empezó a navegar a patas Y pues se tuvo que morir Sobre dos agarrafas O sea, se inundó de animales No se si fue eso O porque no se si lo llevamos a un veterinario No recuerdo bien la historia No recuerdo, pero sé que tenía muchos animales O sea, no lo bañábamos Y lo bañábamos Para poder hogar suficiente Siente, siente Oye, ahí estaba un pargarrafas Noo Ah, tiene en el arco Y ahora la mamá tienes por los gatos Sí, güey, tengo un puro retiro Tengo un puro retiro ¿Y cuántos gatos tienes? Vale Dos, dos, dos más Tengo dos Tengo dos Oye ¡Oh, huevo! Los tiro a los todos, wey Chale ¿Y Gaines? ¿Tú con cuándo? Yo tengo 5 goles Hola, Virgen ¿5 perros? Sí, wey ¿Qué razas son? ¿O son mestizos? Y se me murió una, wey, mona de más viejito, wey Eran 2, pero... Y 3, 3, 3... No... ¿3 qué? 3 mestizos Ah, indios, se le dice Ajá, lo que suena de la tele Ok, ok Ah, yo tuve un indio, wey Pero sí Sí Yo tuve un chingo, wey, pero... Salía mucho en la calle, wey Y eran a... Lo atropellaron No mamá Sí, wey ¿Tienes el hog, wey? Lo atropellaron, wey Sí, wey ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya Ah, ya Ay, wey Que, ah, ya Oh, 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 oh Ay Oh, oh, ohad Sin embargo, Law ¡Oh, oh, 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 oh! ¿No es el mar de la teleplan. No es el miedo, wey No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.